Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo Pilot Hill fue un videojuego lanzado en 1999 por Konami. En él se dio más peso al terror psicológico y los acertijos que a la acción. Cada una de las primeras cuatro entregas tenía una calidad excelente en el guión y la música. Lamentablemente, por decisiones de negocio, las últimas entregas que llegaron a los jugadores fueron bajando en calidad y las ventas fueron decayendo. El último intento de Konami por revivir a la franquicia fue el Demo PT, el cual fue un demo jugable que no logró salir. Por eso, en Platiquemos de Miedo te presentamos los 7 momentos de Silent Hills PT. Número 7 ¡Gracias! 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 I got a message to all you folks out there in Radioland. Now's the time for that. Our society is rotten to the core. I'm talking to all the fine upstanding folks, got their wealth, their cus, got their jobs pulled out from under us. You know what to do? Now's the time to do it. NUMERO 4 NUMERO 4 BANG Número 3 Slít dina röda Låt dina öde röda Försäkta Hör din röda Kan du vara din ängste Skit Låt oss öppna Min röda som förälder dig av dina fäller Dina pilåda röda Nå Nå Du kan Begna Ditt liv Ditt liv Klockan Så kanske du redan upptäckte De Radiodramat från 75 år sedan Var Sanna De Är här på vård Och de Övervakar och ser allt Lita ej Lita ej På kursen De är redan kontrollerade Så har det varit 17 15 Och Lästa 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 Tekstit Lästa Número 2 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 Número uno Número uno Número uno Número uno Número uno Número uno